continuamos con pokémon cristal y y yo sé que nos habíamos quedado donde estaba el árbol pero viene para acá y porque si ya no tengo el huevo pero es un cliente ya nació era un pichu y como era hembra le puse pika chocho jajaja pero bueno ahora el gusto de aprovechar y grabar todo lo que pueda aunque no sé cuándo lo voy a por subir vamos a ir a la ruta en las que nos dijeron por cierto este es el parque nacional acá se hace un evento súper muy raro pero no lo quieren el equipo es un mierdas y hasta que no evoluciona su flora y son mierdas pero tengo pokéballs 2 que mierda voy a tener que usarse en stage sudobudo curioso porque debería ser de planta pero es roca puro no lo mataré no a ver pistola agua uff no lo mató bien muy bien muy bien muy bien ahora tengo que intentar capturarlo aquí vamos lo tengo que hacer metete ahí cacho pollo pero todavía no me metes ahí no tú lo entiendes tío esto no es pokémon con no sé si no puedo lograr ítems ahí está no lo voy a tener en el equipo pero le voy a meter un mote bien como roca y hembra ahí está el nombre de puta madre estas son las entradas de las runas alfa y por aquí llegamos hacia el malva bien pero nosotros tenemos que venir por acá si es como una cuerda huida pero bueno o sea su debut es un buen pokemon pero no lo quiero usar en un equipo ya lo tengo todo planeado pulino hielo por cierto kinder ya evolucionó en en todetic por lo que ahora creo que es psíquico volador no creo que sea normal volador si no sería una mierda si no sería una mierda no 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 me equivoqué no 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 quiero cambiar no 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 quiero cambiar no 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 quiero cambiar no 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 quiero cambiar no 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 quiero cambiar no 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 quiero cambiar es normal volador, porque puede aprender ataques psíquicos, creo que cuando evolucionaba el tonicis era... era ya de ese tipo que yo digo venga vamos a pasar va, los Medin suelen tener a... habrá todos los psíquicos por lo general ah me lo he dormido que hijo de puta pero si volviendo a Sudobudo es buen pokemon, tiene un nivel que es perfecto para esta parte a rapidez y a la mierda si todos ganan experiencia y hablando del repartir experiencias, se consigue muy tarde en el juego va, no tan tarde, pero si para mi muy tarde que debió ser antes bueno, en este juego, ademas de que se introdujo los polvos shiny eeehm... tambien se introdujeron otras cosas como cortar yerba no quiero pelear contigo perrete pero bueno, volviendo a lo que yo decía eeehm... se introdujeron muchas cosas entre ellas los pokemon shiny o varios colores y obligatoriamente tenemos que atrapar uno para la... la historia bueno, aqui estamos consiguiendo bon guris con los que podemos hacer pokebolas como la pc ball eeehm... creo que... la nube ball la... no, no, no la turno ball no esa no se hace con bon guris esa se hace natural eeehm... en fabricas ahi esta, no quiero pelear bueno, listo no, no la hace planos combates bien, llegamos a la diris ayy, bill de mierda no importa un carajo tu capsula del tiempo no la quiero masicamente eso para intercambiar entre rojo, azul y amarillo y verde en japonés y si el puto es de ciratrigal no es de canto el vive solo en canto pero toda su familia y el nacion en... yoto osea técnicamente el es de yoto no de canto hay bastante referencia en este juego a canto mas tarde vamos a ver por que hay muchas referencias a canto obvio los que jugaron en el juego ya van a saber que referencias y por que pero este juego pasa tres años después de la primera generación y al mismo tiempo que eeehm... al mismo tiempo que eeehm... 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 la cuarta generación pasa el Sino pasa tres años y bueno acá nos dicen que Morty no está que es el líder que me cae bien el líder y tenemos que venir acá y bueno este es el SIN podríamos decir que es como un rival nuestro porque... este pokemon que dice suicum el es fanático pero suicum se interesa en nosotros no en el por acá salen los típicos Coffin eeehm... creo que raramente eeehm... eeehm... por acá nos dicen del el trío legendario de los perros que son las formas alternativas eeehm... eeehm... o al menos eeehm... los de Game Freak siempre hacen que se equivoque la Pokedex por eso nunca hay que fiarse le subió al nivel 25 así que voy a poner a mi botón acá bueno mi botón es el único que tiene un objeto pero si en este juego aunque bueno yo creo que en vez de poner a a Lugia y a Jojo que son los los eeehm... legendarios de las versiones oro y plata tuvieron que poner a a los otros dos perros porque no hace sentido de que en esta edición pongan a suicum como digo por culpa mía o tu que te crees o si este siempre nos echa la culpa siempre de todo eh se evolucionó a su Gaslight Hunter descuidate nosotros también tenemos un poco de que hoy se corte que mierda tío ácido no me queda de otra que tengo que hacer ácido tengo que hacer la mierda de ácido sorbífero voy a usar un agua fresca porque la verdad claro a ti no te afecta hijo de la gran puta pero a mi si ahí está maldito 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 tipo eléctrico acero así que eh no tiro a coso a Big Head que total como es agua agua tierra no le va a afectar los ataques eléctricos ah pues claro el hijo de puta no tiene que hacer ese ataque madre mía que calor tío aquí quiere que le hagas el calor de la puta madre ahí está subat vamos a seguir con Big Head más que más que todo por estrategia creo que ahora le queda solo su inicial voy a tener que seguir con Big Head porque no tengo no tengo a Pikachocho jajaja a ver pero no tengo algo más si tengo a mi Kinder vamos a ver que solo de tipo agua así que algo le tenemos que hacer rapidez vamos a ver que lo podemos hacer con metrónomo no 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 esa experiencia voy a hacer ahí a Vietje ¡Eh! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Los tres perros, chavales Raiku Entei y Sukon Pero si se interesa en nosotros no en Tozin y por cierto, acá está Si, si estás alucinando es por la droga Eres un pedófilo de los Pokémon ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!